¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad te voy a explicar a cómo constituir una empresa por internet todo a través de la plataforma del SITZUNAR. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ingresar a este módulo que dice SITZUNAR y si en caso aún no tienes un usuario, tienes que creártelo en donde dice registrarte aquí. En mi caso ya lo tengo, así que voy a ingresar de manera rápida colocando mi usuario y contraseña y proceder a hacer la constitución de empresa. En caso que tú requieras que nosotros te prestemos este servicio completo, es decir, desde la búsqueda y reserva de nombre, la constitución y simplemente para que tú vayas a la notaría a firmar y luego tenemos el RUC activado para que emitas de manera inmediata tus facturas electrónicas, escríbenos al correo o al WhatsApp que figura en la descripción del video y en el primer comentario para que consultes acerca de nuestros servicios de constitución. Ok, continuamos. Vamos a darle clic a iniciar sesión. Bien, una vez que estemos en el módulo de SUNAR, vamos a escoger qué tipo de acción vamos a hacer. Recordemos que también está la novedad de constituir sociedades anónimas cerradas simplificadas que no es necesaria la intervención de un notario o en todo caso la constitución regular en la cual sí interviene un notario que es a través de una SAC, IRL, SRL, SA. Nosotros vamos a constituir una sociedad anónima cerrada a través de este módulo, así que vamos a ingresar de una vez. Aquí también puedes hacer tu reserva de nombre si es que aún no lo has hecho y de aquí puedes hacer el seguimiento a tu trámite registral. Lo que te sugiero es que previamente a realizar la constitución ya tengas tu reserva de nombre para evitar problemas futuros al momento de hacer la constitución. Nosotros vamos a ir a este módulo que dice Solicitud de Trámite de Constitución de Empresa. Ingresamos. Aquí nos indican que el procedimiento de constitución debemos hacerlo máximo en 30 días que va a estar habilitado en este módulo y después se va a borrar la información. Así que toma en cuenta ese tiempo. Bien, aunque en realidad el trámite se puede hacer en un tiempo mucho menor. Aquí leen con calma los términos y condiciones. Yo ya lo leí, coloco he leído y luego bajo. El primer paso que vamos a realizar es escoger la notaría de tu preferencia, donde vas a ir a firmar la minuta luego de realizar este trámite por este módulo. Así que aquí vamos a escoger la notaría de tu preferencia. Por ejemplo, nosotros vamos a escoger una aquí de Lima, del distrito que ustedes convengan. Voy a escoger la mía. Bien, luego de escoger la notaría de tu preferencia, lo que sigue es escoger el tipo de sociedad que vamos a constituir. En nuestro caso, como les había comentado, vamos a constituir nosotros una sociedad anónima cerrada. Recordemos que las sociedades anónimas cerradas no es obligatorio que tengan directorio, pero si desean, ustedes pueden constituir con directorio. Solo tener en cuenta que el costo va a ser un poco mayor al de sin directorio. En mi caso lo voy a colocar como sin directorio y luego voy a darle clic aquí a continuar. Bien, ya hicimos el primer procedimiento de escoger la notaría y escoger el tipo de empresa. Ahora vamos a llenar los datos de los intervinientes. Aquí, por defecto, se llenó los datos del solicitante, del usuario de esta sesión. Así que en este caso sí coincide el dato del solicitante. Lo voy a dejar tal cual está. Voy a bajar ahora. Y el siguiente paso es escoger si tenemos o no la reserva de nombre. En caso no lo tengas, colocas que no, pero nosotros sí lo tenemos. Así que vamos a darle clic así. Y luego nos piden los datos de la reserva de nombre. En este caso, en qué oficina registral se hizo. Nosotros hemos hecho un tutorial de cómo solicitar la reserva de nombre. Te lo dejo aquí en caso aún no lo haces para que sepas cómo hacerlo de manera correcta. Nosotros lo hicimos en la oficina de Callao. Y el año de reserva fue 2024. Vamos a proceder a colocar el número de título de reserva. Aquí tenemos nosotros nuestra reserva de nombre, como ustedes podrán ver. Y aquí está el número del título. Así que voy a copiarlo. Bueno, no me deja copiarlo. Voy a digitar aquí. Y aquí lo voy a proceder a colocar. ¿Ok? Le doy clic aquí a verificar reserva. Me dice la reserva es válida hasta el 10 de abril del 2024. Coloco aceptar. Y aquí, de manera automática, me salió la razón social escogida en la reserva de nombre. ¿Ok? Bien. Aquí, como no tiene abreviatura, no aparece nada. Vamos a consignar la dirección de la empresa. El departamento, que en este caso va a ser Lima. La provincia Callao y el distrito Callao. Bien. Ahora, aquí vamos a colocar el objeto social. Tratemos de colocar el objeto social. Se refiere a las actividades que tú vas a realizar, que sean lo más exacto que se pueda. También, si desea, tú puedes darle clic aquí en donde dice buscar. Y aquí colocas la actividad que vas a realizar. Por ejemplo, no sé, que te encuentres acá diciendo fabricación de equipos de transporte, construcción de embarcaciones de recreo, o lo que tú realizas. Puedes escoger varias sin ningún problema. Recordemos que te aceptan hasta 10.000 caracteres. Lo puedes también tú digitar. Si deseas, por ejemplo, puedes colocar fabricación de prendas, de vestir, y luego punto y coma. Y así vas agregando cada actividad. Voy a proceder a agregar la actividad que nosotros nos vamos a dedicar. Bien. Lo que sí se les sugiere es que traten de colocar bastantes actividades, incluso las que no van a realizar ahora, para que si en el futuro lo realizan, ya esté previamente consignado en el objeto social. Recordemos que hay hasta 10.000 caracteres que te permiten, así que no hay límite en eso. ¿Ok? Bien. Seguimos bajando. En este caso, vamos a consignar aquí cuánto es el monto del capital. Recordemos que también, de acuerdo al monto que tú coloques, la notaría te va a cobrar los derechos, en este caso, notariales y registrales. Si el monto es menor a una UIT, no hay derechos registrales que se pague, pero sí los derechos notariales. ¿Ok? Esa información también te la va a dar la notaría que tú escojas. Lo que yo te sugiero es que, antes de escoger la notaría, que tú averigües previamente cuáles son los costos, que en este caso vas a demandar por cada una de ellas, para que tú hagas la comparación, y luego ya decidas, en este caso, con cuál de ellas quedarte. Así mismo, quiero informarte que, si en caso tú deseas que nosotros te constituyamos la empresa, escríbenos al WhatsApp o al correo que figura en la descripción del video y en el primer comentario, para que sepas y te ahorres de repente todo este procedimiento y nosotros te hacemos todo lo que corresponde. ¿Ok? En este caso, vamos a ver cuánto va a valer cada acción. Tú puedes colocar si cada acción va a valer un sol, diez soles o cien soles. En mi caso, vamos a colocar que cada acción va a valer un sol. Así que, el importe total va a ser de cinco mil soles. Y aquí nos hacen una pregunta. Si en este caso, el solicitante también será partícipe de la asociación, es decir, si va a ser socio. En este caso, colocamos que sí, para no volver a digitar los datos de esta persona. Aquí va a aparecer todos los datos. Verifiquemos que los datos que figura aquí sean los correctos. Acá vamos a colocar si esta persona ocupa algún cargo como gerente o subgerente. En este caso, esta persona va a ser la gerente general. Y bueno, colocamos el tipo de participación también, que va a ser socio. Y por defecto sale su nacionalidad, que en este caso es peruana, y su estado civil. Vamos a colocar el número telefónico y el correo electrónico. ¿Ok? En el caso de que exista un régimen de unión de hecho, aquí van a marcar que sí, y se le va a activar esta opción del cónyuge, para que puedan ustedes consignar a su cónyuge declarado en esa unión de hecho. ¿Ok? Bien, colocamos, seguimos bajando aquí. Si deseas, puedes colocarle algunas restricciones al gerente general. En mi caso, no, vamos a dejarlo todo. Y aquí vamos a colocar la descripción del capital de este socio. Que en este caso, si va a ser por bienes, aportes dinerarios o no dinerarios. ¿Ok? En este caso, este socio va a aportar bienes dinerarios y no dinerarios. En este caso, el capital, como sabemos, es de 5.000 soles. Si yo le coloco, por ejemplo, 5.100, me sale aquí un error, ¿no? Que dice, el capital máximo es de 5.000, así que no podemos consignar un monto mayor. Así que aquí le voy a colocar, en este caso, el monto del capital, que va a ser, en efectivo, va a ser de 1.000 soles. Y ahora vamos a colocar la descripción del bien. En la descripción del bien, hay que tener en cuenta que en este caso, vamos a detallar tanto la marca, serie del bien que estamos registrando. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar una laptop, que es marca HP, que en este caso es Corel i7. Ok. Vamos a colocar la serie, la serie de esta laptop. Este dato lo pueden encontrar en su mismo laptop, en la parte posterior, así que voy a proceder a colocarlo, en este caso. Perfecto, ya le coloqué. Y también el modelo, ¿no? Vamos a colocarlo, que en este caso sería modelo 15-272. Perfecto, ya está. En este caso, vamos a colocar el valor del bien, el valor de esta laptop. Vamos a colocarlo en este caso, que va a ser 3.500. Coloco agregar bien, y ya está. En total sería de esta persona, un capital de 3.500 en laptop, más aporte dinerario de 1.000 soles. Debería sumar 4.500. Coloco aceptar. Aquí están los 4.500, que ya figura el cargo de socio, y gerente general de esta persona. Ahora vamos a agregar al otro socio también, que es persona natural. En este caso, vamos a colocar sus datos aquí, que sería DNI. Vamos a colocar su número DNI aquí. Coloco validar por RENIE. Ya me validó los datos aquí. Voy a colocar también su dirección, el departamento, la provincia, y el distrito. Ok. Listo. Ya le coloqué. La profesión, que en este caso, él es administrador. Bueno, el cargo ocupar, en este caso, no va a ser ni gerente, ni sugerente, ninguno, y él va a ser socio. Ok. Estado civil, él es soltero, pero no tiene unión de hecho. Ya saben que si tiene unión de hecho, lo declaran aquí también. Ok. Pero se entiende que la unión de hecho, previamente, ha tenido que ser declarada, en los registros públicos, en su NAR. Ok. Bien. Vamos a describir el bien de él. En este caso, esta persona, está aportando, una silla giratoria, en este caso, que es un modelo, color negro, que es modelo, modelo, tal cual dice, en la descripción del bien, que hemos comprado, modelo 25T, y en este caso, la serie de la silla, es la serie, vamos a sacar de la información, que hemos adquirido, y ya está. Perfecto. ¿Cuánto es el valor del bien? Que en este caso son 500 soles. Bien. Le damos clic aquí, agregar bien, y ya está. Colocamos aceptar, y el capital total, ya está esta persona, que es de 500 soles. Y nosotros sumamos, ambos capitales, ¿cuántos suman? Suman 5000 soles, que es justamente, lo que equivale, al importe total, del capital. Bien. Ahora bajamos, y le damos clic a continuar. Bien. Ya estamos por concluir, este procedimiento, vamos a descargar, el archivo PDF, para ver cómo está quedando, en este caso, la minuta de constitución. Descargamos, y lo abrimos. ¿Ok? Bien. Aquí como tú puedes ver, esto es lo que previamente, se ha elaborado, con el SID, verifica que la información, que has registrado aquí, sea la correcta. Una vez que tú, estés seguro, de que sea la correcta, vamos a proceder, al siguiente paso, que ahorita, te voy a explicar. ¿Ok? Una vez que ya todo está conforme, simplemente le damos clic aquí, en donde hice finalizar, y nos sale el siguiente mensaje, que dice, el documento fue enviado, a la notaría. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está, el procedimiento de constitución, ya está en trámite. Luego de esto, simplemente lo que sigue, es comunicarnos, con la notaría, indicarles, que ya hemos hecho, el procedimiento, de la constitución, por sí, para agendar con ellos, una cita, para posteriormente, ir a firmar, la minuta de constitución, y luego de obtener, la minuta de constitución, ellos lo van a elevar, a registros públicos, y cuando registros públicos, ya inscriba, esta empresa, en su NAR, ya nosotros, recién vamos a poder, obtener, el RU, por internet, incluso también, pero el procedimiento, es que luego, registros públicos, con la notaría, nos puedan enviar, un correo electrónico, a nosotros, o también quizás, acercándonos, con la clave sol, en este caso, y el RU, para luego hacer, la habilitación, por internet, a través de la plataforma, es un NAR, si tú deseas, que todo este procedimiento, incluido la búsqueda de nombre, la reserva, y la constitución, te lo hagamos nosotros, ya sabes, escríbenos, y consulta, sobre nuestros servicios, de constitución, para que nosotros, nos encarguemos de todo, y tenemos, tenemos ya tu RU activo, listo para facturar, listo para que hagas, todo el procedimiento, y no estés yendo, de un lado a otro, sin saber, cómo empezar, ok queridos amigos, como siempre, esperando que les haya servido, mucho, yo me despido, hasta la próxima, cuídense.